Música ¿Quién más? Producción a musicales Yanja Porque lo nuestro está primero Con su gerente general Samuelito Tambra Música Vamos mágico Deni Soto El mágico del violín Música ¿Cómo? Que cosa Y esta es la rueda del chinito Y esta es la improvisación ingenio Deni Soto El mágico del violín Para Vladimir Ramos Soto Y agradecemos a comercializadora Niño de Ayarí Torito Bayat De Elenita Rojas Y Javier Puleje De igual manera Saludamos a sus engreídos Nacheli y Smith Amo a Guajajá y Azequiel Araujo Gutiérrez Mi esposa Alcalde de Santiago Chocorvos Música Música Esa cinturita Felipe Vilca Temprano Y para la revelación Chino Araujo Vamos chimito Tú lo bailas hermoso Esa cintura Música Y un saludo para mi amigo Jablicho El popular carepes Música 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 Que bonita rueda Música Música Ay 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 Música Como bailan esos morenos Música Quique y Pince Música 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 Vamos Santo y Mejía Música Música Y para el señor Ernesto Mato Por Guaitará Música Música Para los hermanos Chayino Y Cholino La familia Huamaní Música Música Y se acaba la rueda El chiquito Vamos Mágico En y Soto Música 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 Música